Hola, soy Iván Talens de Mesque Barmans. Juan Gallán nos va a preparar un pastel tradicional de calabaza y he pensado en un cóctel after dinner, un cóctel dulce llamado Alexandra con crema de cacao blanca, brandy español y puré de calabaza. Voy a hacer un pastel tradicional de calabaza en la cual solamente necesitamos lo que es la calabaza y una base de pasta fullada. Con eso vamos a hacer un excelente pastel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!